Acto 4, Capitulo 3 Bueno, parece que por aquí no entramos Uy, ¿por qué no hemos entrado por ese directante? ¿Es solo yo o se siente que este planeta está tratando de matar? Definitivamente no solo tú No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! Me gusta la trituradora, pero... Nada mejor que un Lancer. La Enforcer no está mal, Lembar... el enmar no esta mal y si me lo ponen aqui es que se supone que voy a necesitar un franco pero no, me arriesgo vamos en serio? quizas si voy a por el embalo muerto son 6 balas, pero bueno, nada ahhh 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 Vale Hay una triculadora Ah, vale, ahí está, le hemos hecho un problema He dado como 5 tiros, ahora, joder Oh, mierda, hay otro Tu quita, a ver si Venga, levanta Vale Espera, uno más que sería el lancer Vamos Oh, fragmentación Lancer Aquí sí Dentro nada Lancer Gracias Aquí hay munición también Gracias Vale, pues creo que habrá que entrar, ¿no? ¿Por qué no subimos por la escalera? Vamos ¿Alguien me ayuda a abrir, por favor? Vamos a arriba Oh, Marcus, parece que has estado aquí antes Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Lo oficial Cog Como decías Eso no suena divertido No lo hubiera No Vale, estamos arriba Abre puerte Abre puerte Abre puerte Abre puerte Abre puerte Abre puerte Ok, esto podría ser un problema Este lugar es infestible ¡Vamos! Madre mía Se ponen los dos súper tiesos, eh Venga Buah, qué la cosa Oh Ah, venga, tío Joder Joder, en serio, me lo ha comido todo No Me cago en todo Venga No me jodas Oh, por Dios Parece que has estado aquí antes Un tiempo hace Oficial de COG Eso no suena como divertido No, no No Ok, esto puede ser un problema Este lugar está infecido Entonces, nos cerramos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Gracias. Aquí hay una trituradora. Un buen bajonazo de esos, ¿verdad? Vale, vale. Voy a enseñar algo por aquí, un momento. Aquí solo hay uno de estos. Vale, vamos por ahí. ¿Qué me han dejado esto? Nada. Ahí está arriba. Incoleccionable. Vamos a ver qué más hay por arriba. Vale. Uh, un boomer. Qué bueno. Vale, este lo dejaré aquí. Un franco también. Me ha dejado entrar así, sin más. No puede ser. No puede ser. Está así. Quizá lo necesite luego. Vamos a ver. No puede ser. Vale, aquí no hay nada. O sea, hay que bajar, pero es que no quiero bajar porque vendrán enemigos. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Sí. No puede ser. Es lo cierto. Vámonos, vámonos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? Adiós, me mataron ¿Qué es eso? Wunip Surgido Wren Venga ¡Tiro directo! ¿Por qué? ¡Aquí no tomas para el culo! ¡Ah! ¡Puedes subir! ¡Ah! ¡Verdido! ¡Verdad! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Verdad! ¡Espera hasta que se abren! ¡Muy bien! ¡Fuera en el círculo! ¡Estamos listos para ir! ¡Oh, vengan! ¡Ah, tu puta madre! ¡Oh, no! ¡Este bicho va a costar mucho! ¡Aquí sea que sea! ¡Aquí sea que sea, ponlo de vuelta en su caja! ¡Venga, quítate de puta madre! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Donde está el bicho! ¡Que mal! ¡He fallado! ¡No! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No puedo, lo siento! ¡Está muy en medio! ¡Vamos! ¡Tienes que ir justo en tiempo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, mierda! ¡No! Espera que esté abierto por ejemplo, si se abre cada dos minutos. Y aparte si me pilla de falda, cabrón. ¡Mierda! 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 ¡No vengas a por mí, eh! ¡Pero puta! ¡Mierda! 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 ¡Mierda esperar hasta que se abre! ¡Revíjame! ¡Aquí! ¡Te doy una! ¡Aquí, los grandes chicos! ¡Ey! ¡Esta cosa era como un aeropuerto de aeropuerto! ¡Sí, vamos! ¡Esta es la que nos vamos a ir, ¿eh? ¡Aquí se tiene un aeropuerto! ¡Hey, eh, Marcus! ¿Vas a venir? Cuando estais aquí con el cobre, ¿qué pasó? ¡Aquí se ha ganado el cobre de la cobre de la cobre! ¡Estamos aquí justo antes de que se caiga! Un mision de exfiltración. Un par de cazas se quedaron dentro. ¿Pues cómo conseguiste ir? No.